¡Gracias! 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 Bien, estoy preparado los stands para que los niños conozcan las regiones del Perú y sobre todo conozcan sus costumbres, conozcan los productos caractéristicos del lugar, este... Todo esto para que ellos valoren al Perú, conociéndolo. Es como un inicio de fiestas patrias, ¿no? Claro, se han planificado estas actividades para homenajear el aniversario de nuestro país, de nuestro Perú. ¿Esto han hecho las mamás con los niños? Sí, efectivamente, eso lo han trabajado las mamás para acompañar en el aprendizaje de sus niños. Estamos en el estante que representa a la sierra, a la recién sierra. Aquí tenemos a una niña vestida con las prendas características de esta región. Los principales productos, tenemos ahí a la tuna, las habas, el maíz. Los productos oriundos, pues, de la tierra. El estante representa la costa. Ahí podemos ver la presencia de los papás, quienes han sido los motores para que se realice toda esta actividad. Ellos han preparado los principales platos del lugar. Han decorado también el frenestad para motivar a sus niños.